Porque si yo quisiera volver en la proximidad, buscamos como los que esperan. Porque si yo quisiera volver en la proximidad, buscamos como los que esperan. Porque si yo quisiera volver en la proximidad, buscamos como los que esperan. Porque si yo quisiera volver en la proximidad, buscamos como los que esperan. Porque si yo quisiera volver en la proximidad. Porque si yo quisiera volver en la proximidad, buscamos como los que esperan. Porque si yo quisiera volver en la proximidad, buscamos como los que esperan. Porque si yo quisiera volver en la proximidad, buscamos como los que esperan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!